Vamos caminando por Tiananmen. Lo que se ve al frente ahí es Tiananmen, que significa Puerta de la Paz Celestial. Heavenly Gate. No, Heavenly Peace Gate. Allá al otro lado, eso es la Plaza Tiananmen. Y está lleno de turistas porque es día sábado en la mañana. Ahí hay uno turista. Y entonces nosotros vamos a entrar, o pretendemos entrar por ahí a Tiananmen, a la ciudad prohibida.